Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy todos están relajados, están sentados y platicando. Le preguntan a este Emilio que cómo no se va a estar tan flaquito. Él menciona que él al inicio estaba gordito, como a los 10 años él estaba, pues sí, pachoncito. Pero menciona que en una ocasión un productor le dijo que parecía vaca. Sergio se molesta y le dice que quema la onda, que eso no debía de haber sido. Sofía menciona que se supone que los productores son los más educados y los más estudiados, como para que tuviera esa opinión acerca de Emilio. Emilio menciona que sí, después de que el productor le dijera vaca, pues sí tomaron medidas contra ese productor. Y sí, se desculpó. Menciona Emilio que a partir de ese momento él empezó a adelgazar. Que al inicio por tres semanas solamente comía atún y cuando le daba hambre tomaba Gatorade. Ya después se dieron cuenta que él estaba bajando de peso bastante y su mamá lo empezó a vitaminar. Y él dice que su proceso pues sí fue algo duro, pero después de que entró a la secundaria mejor decidió hacer todas sus comidas normales y hacer ejercicio. Así que su rutina de él es 40 minutos de ejercicio y pues come sus cinco comidas al día. Ellos pues sí se sorprenden porque tan chiquito pasó por un trastorno alimenticio. También se sorprenden que un productor le dijera pues vaca directamente. Pero Emilio dice que lo tomó pues tranquilo y ahora pues solamente se dedica pues sí a disfrutar la vida, a comer y solamente hace ejercicio. Y menciona que a veces sí tiene un día a la semana en donde sí puede comer lo que él quiera. Y aquí lo vemos que sí está bastante delgado. Recuerden que él también empezó a hacer novelas y a cantar así que también se cuida pues un poquito. Bueno, no olviden suscribirse y dejar su larga cuando estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos México.